A esas alturas ya no importaba, ya nada le importaba, nada, 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 ni los problemas que aquello acarrearía más adelante con su rival. Lo que pudiese pensar el resto, si era luchar por ella, pelearía. Todo valía la pena por esa esperanza que Candy le había dado al responderla sus besos. Gracias a ello lidiaría con todo por amor. A Candy casi se le atuvo el corazón al verla. En un segundo él supo atraparla una vez más, dentro de su hechizo, haciéndola sentir indefensa, nerviosa. Tanto que solo atinó a pasar a su lado y aún cuando se dio cuenta de que Terry intentó decirle algo, optó por apresurar el paso siguiente de largo, dejándole saber que el agravio que había cometido no se lo perdonaría. Su mirada dolida a Terry le afectó de sobremanera. Pasándose una mano por la cabeza frustrado, entendió que esa primera oportunidad de platicar se había perdido, pero se dijo que no sería la última. Elisa y su grupo, por su lado y como siempre había permanecido pendiente de todo, por lo que enseguida aprovecharon para inventar y hacer circular un nuevo chisme acerca de que los dos rebeldes se entendían y que hasta por medio de señas, sin importarles estar a vista y paciencia de todo el mundo, acordaban encontrarse a escondidas. Algo que a Elisa en el fondo no terminaba de agradarle, pues unos inevitables celos se empezaban a remover en sus entrañas. Se juró entonces que descubriría que tan lejos habían llegado los dos. Una nueva oportunidad para que Candy y Terry hablaran se dio al día siguiente durante la última hora de clase, tiempo en el cual a la primera le hubiese gustado desaparecer. Luego de lo ocurrido la mañana anterior, las críticas y chismorreos a su alrededor no parecían cesar. Todo el mundo hablaba de ella y Terry al punto de hacerla sentir acosada y paranoica. Annie y Patty, sus fieles amigas quienes no dudaban de ella, intentaban distraerla para animarla, sin saber que en su lástima lo lograban afectarla más. Esa tarde, en medio del malestar por las injurias hacia su persona adicionadas con el nerviosismo que le causaba estar en la misma institución con aquel joven inglés, que intentaba acercarse de la cabeza. Ella quería sacárselo de la cabeza, apenas podía concentrarse en lengua inglesa. Donde para variar el profesor había decidido hablar de Shakespeare, el autor favorito de Terry, logrando que con ello no pudiera escaparle de la mente. Ese día solo habían podido verse de lejos, pero resultó suficiente para que todo con el transcurrir de las horas le recordara a él. El profesor terminó por llamarle la atención en determinado momento al notarla distraída, observando a través de la ventana, preguntándose en qué parte del colegio se encontraría el malcriado aristócrata. Al parecer, señoritas White, mi asignatura no logra ser de su total agrado. Veo que se encuentra más interesante el contemplar el lado paisajístico de los jardines en lugar de atender. El maestro le espetó deteniéndose frente a su pupitre, sorprendiéndola. Oh, lo siento, señor Gibbs. De verdad no era mi intención distraerme. Candy enseguida empezó a disculparse. Más al docente, que era uno de los más estrictos. Que le tocaba ese año, no le agradaba para nada las excusas. Por lo que antes de que ella le ofreciera una, se adelantó a pronunciarse. Que no era su intención, dice. ¿Osa acaso responderme? Profirió interrumpiéndola indignado, cruzándose de brazos para analizar la situación con impaciencia. Pues yo le diré, señorita White, que por esta vez le dejo pasar esta falta de respeto. Pero la próxima vez le pediré que salga de mi clase y le restaré puntos en su calificación del final del semestre. ¿Comprendido? Manifestó de forma implacable, ajustándose los anteojos que, junto con el cabello rubio, cenizo y sus grandes patillas, le daban un aspecto... De Lord... De esos mencionados en los libros. Lord Inglés. Y esa advertencia va también para todas las señoritas presentes. Recalcó alzando la voz al alumnado, dejando en claro su poca tolerancia a cualquier desacato a su autoridad durante su clase. A Candino le quedó más que a sentir... bien. Ahora, señorita White, haga el favor de ir a lavarse la cara para ver si así se espabila un poco y regrese al salón. Inmediatamente. Ordeno. Claro. Contestó Candy en voz baja, levantándose mientras les brindaba a sus amigas una mirada de extrañeza ante la poca tolerancia del profesor y se dirigió a los lavabos como él le dijera. Durante el camino, el trinar de los pajarillos sobre las copas de los árboles del jardín que colindaban con el pasillo exterior del primer piso, le hicieron recordar por un momento a Escocia, y volvió con ello a pensar en Terry, ideando que podía decirle en caso de encontrárselo. Aunque reconocía a esas alturas no estar preparada aún para afrontarlo, toda su seguridad al pensar en él parecía irse de paseo, haciéndola sentirse cobarde y pensaba más sobre ella. La alegría que había sentido al saber que no se había cambiado de colegio como por ahí contaban. Pensando en esas cosas continuó su trayecto sin sospechar que el destino, más pronto el esperado iba a volver a poner los a Terry a ella frente a frente. Si bien podía haber elegido ir al lavabo más cercano al aula de clases en el mismo edificio central, prefirió ir a uno más alejado que se encontraba cerca del laboratorio de ciencias y de los jardines, puesto que necesitaba respirar un poco de aire fresco otoñal para despejar de su mente de preocupaciones, más al acercarse al salón de música que quedaba en el camino, percibió una encantadora melodía de piano que provenía del interior, una interpretación ejecutada con fuerza y maestría, tan atrayente como se adivinaba a quien la tocaba. La melodía ella la conocía, la había escuchado durante las vacaciones. No hizo falta que llegara hasta las puertas del lugar para saber la identidad del músico misterioso, pues al instante de escuchar las notas, reconoció ese dulce pero enérgico proceder. Así que con cuidado, no ser vista, se acercó a la ventana y se animó a mirar dentro a través del cristal. Allí, solitario, en la instancia, únicamente iluminada por la luz del atardecer que ingresaba tenue por las ventanas laterales y alcanzaba justo la parte del piano donde se encontraba Terry. Concentrado parecía un ángel mientras hacía surgir de sus manos aquella tonada mágica. Una de sus favoritas, con exactitud la misma que había intentado enseñarle en su mansión escocesa. Candy embelezada, se quedó contemplándolo, en secreto. Sin poder apartar su mirada y abstraída sin querer, colocó su mano sobre una de las hojas de la ventana, sin saber que estaba entreabierta, por lo que ésta inevitablemente emitió un crujido. Terry miró enseguida hacia el lugar sintiendo, de pronto que no estaba tan solo en el salón como creía, y Candy a durapenas pudo retirarse a tiempo y arrimarse a la pared para no ser descubierta. Respirando hondo tuvo que cerrar los ojos procesando lo que había estado a punto de ocurrir. Poco después, retomando la serenidad, decidió que era conveniente regresar a su aula de clases, reclamándose a sí misma por la idea de tomar el camino más largo. Se cuidó entonces de agacharse al volver a pasar cerca de la ventana como debida precaución, mas no contaba con que Terry había alcanzado a verla y que cuando ya le faltaba poco para alcanzar la escalera que le llevaría de vuelta al primer piso, saldría para detenerla. Candy, espera. Le llamó de la puerta dejándola estática en su huida. Ella con lentitud se volteó sin que darle más remedio que saludarle con un cordial movimiento de cabeza para proseguir con su camino. Más al notar que él no se conformaba y empezaba a seguir, le apresuró el paso, pero para su mala suerte, justo en ese momento uno de los conserjes bajaba por las escaleras con una coveta llena de agua, trapeador y escoba en manos dificultando el escape, por lo que en un acto desesperado tuvo que cambiar de rumbo y escapar hacia los jardines. Terry no lo pensó dos veces, con una sonrisa ladina salió apresurado tras ella. De casualidad se encontró con uno de los sacerdotes supervisores de la sección masculina en el camino, que lo observó con recelo ante lo que pudiera encontrarse haciendo, por lo que sacando a flote toda su impaciencia. Toda la paciencia que tenía, que no era mucha, tuvo que detenerse y caminar con normalidad luego de saludarle y de que éste le dirigiera otra mirada de advertencia, ya que era el mal visto que los estudiantes corrieran por los pasillos o por otras partes del colegio, a no ser que fuesen actividades deportivas. Terry solo lo soportó, porque menos necesitaba entonces era ganarse un castigo que lo privara de estar cerca de Candy, pero una vez el sacerdote hubo seguido su camino y alejado lo suficiente empezó a correr para alcanzarla, tal como lo había hecho ella misma desde hacía rato para evadirlo, sin que el dirigente se diera cuenta. Era atlético y veloz, lo que le dio ventaja para alcanzarla con facilidad. Al verse Candy entonces así, acorralada, optó por ingresar al primer lugar que estuviera más cerca para tratar de perderle la vista. La capilla del colegio no olvidó de persignarse con respeto antes de aventurarse en su interior, aprovechando las columnas del atrio para escabullirse con la esperanza de que Terry no la pudiese alcanzar. Él al seguirla la vio escurrirse como arena entre sus manos entre el montón de bancas, mas la dejó adelantarse, pues sabía que no tendría inconveniente para encontrarla. La iglesia era grande, y cuando no se encontraba abierta para la celebración de la Santa Misa, se hallaba a cargo de Sor Clementine, religiosa encargada de tocar las bellas partituras de órgano durante la sagrada ceremonia junto al coro estudiantil. Esa tarde la monjita estaba arreglando y colocando flores en el altar, cuando vio al joven aristócrata con mucha calma, y sin incomodar a nadie, acercarse a la banca donde pocos minutos antes una jovencita se había arrodillado sobre el reclinatorio a rezar. Terry de forma tranquila, ubicándose en la parte delantera de dicha banca, le saludó con una amable venia, y luego empezó a dirigirse a Candy en voz baja para evitar que la hermana pudiese pensar mal de ellos y los regañara. ¿No cree que es un poco ilógico pensar que puedes esconderte de mí, residiendo ambos en el mismo colegio? Le preguntó sin complicarse, sentado de espaldas a ella, que estaba reclinada, detrás intentando rezar para que el cielo la hiciera fuerte y le ayudara a superar la tentación. Era una suerte también a favor que la religiosa, por su avanzada edad, fuese un poco miope y no alcanzara a distinguir bien a través de sus antojos quiénes eran si los que se encontraban allí en lugar de ellos. Simplemente pensaba que se trataba de dos jóvenes devotos que con fe habían entrado en busca de consejo divino, por lo que le sonrió con dulzura para continuar con lo que estaba haciendo. Al igual que Terry en respuesta, si ves lo que has hecho, has logrado que un demonio entre en la iglesia. Ya debes estar orgullosa, agregó de broma para molestar a Candy. Mientras primera vez se ponía con detalle a contemplar la belleza del altar y su fachada, Candy se estremezó de escucharle nuevamente. Aun cuando lo había sentido llegar, ya no se atrevió a moverse de allí. Sin embargo, se obligó a permanecer con los ojos cerrados y las manos juntas sin contestar. —¿Pero qué sucede? —No te conocía esa timidez. Al ver su mutismo, Terry decidió increparla. —No quiero hablar contigo. —Fue entonces la espera, contestación que recibió ella. —La recibión que recibió de ella fue áspera. —Como quieras, expuso él cruzándose de brazos sin dejarse afectar por el golpe de frialdad verbal que había querido darle. Pero te advierto que si esperas que me disculpes por lo que hice, pierdo su tiempo en vano. Agregó resuelto. —¿Y qué podría esperar de alguien que no tiene corazón y anda mancillando u ofendiendo a otras personas como tú? Candy le encaró entonces con enojo y audible dolor en su voz. —¿Sabe el cielo cuánto desearía no tenerlo como tú dices? Respondió a su bester y con un dejo de melancolía. —Rendido ante esa acusación de mirar hacia la frente, al altar donde reposaban las estatuas del señor junto con las de los ángeles y santos como silenciosos testigos de la arcana conversación que se suscitaba entre ellos. —Para así no haberme fijado en ti, concluyó. Confesando, aquello fue como liberarse de un peso de encima. Solo entonces volteó a mirarla. —Por favor, detente. —No busques más complicar las cosas, Candy. Candy angustiada por fin se dio valor para afrontarlo, esperando poder terminar con la complicada situación que amenazaba con volverse a agrandarse y salirse de control. No obstante, Terry usó toda su sinceridad al contestarle. —No puedo. Su voz fue suave al igual que la delicada caricia que se atrevió a tocarle el rostro. —Y ahora sé que tú tampoco. Candy retració al instante sobresaltada como si su tacto quemara. —Asustada en el fondo, por lo que uno solo de sus roces a las alturas, que su alma era un mar de confusiones, podía producir en su cuerpo al sacar a relucir ese secreto que tanto se empeñaba en esconder. —Ese sentimiento arcano que, a la larga, de seguir así terminaría enfermándola. —Déjame en paz, te lo pido. —¿Acaso no te resulta suficiente con haberme irrespetado una vez? —¿Es que aún quieres más? —Indignada, le increpó. —No puedo ir en contra de ello. Terry admitió con una sonrisa divertida que a ella le hizo sonrojar aún más. —Ya deja de volarte de mí, Terrence Granchester. Eres un desvergonzado. Le reclamó con profunda decepción que para él no pasó esa percibida. Teniendo precaución de modular su voz para que no se elevara de los susurros por el respeto al sitio donde se encontraban. Siento como si te desconociera. No sé en dónde quedó la persona en quien yo confiaba. Me lastimaste. No valoraste nuestra amistad. Al llegar a ese punto y recordárselo a Candy sin poder soportarlo más, se puso a llorar. Estaba viviendo una situación difícil. Dirigiéndose a un callejón sin salida en el que se vería atrapada. Lo entendió al darse cuenta que aún a pesar de las discusiones o el agravio que él le había hecho, el afecto que sentía esa su persona seguía perenne, en su interior o quizás más fuerte. Lo que le asustaba y le hacía sentir dudas de sí misma de lo que aquello podía llegar a provocar. ¿Por qué te empeñas en complicarlo todo? ¿Por qué no puedes simplemente dejar las cosas como están? Le reclamó. Terry también se afligió al verla así. Sé que me excedí, pero nunca fue mi intención lastimarte. Le explicó haciendo una pausa para proseguir con lo que quería hacerle entender. Siento no poder ayudarte con lo que me pides. No puedo verte solo como una amiga y eso también lo sabes. Siempre has estado al tanto de eso aunque lo quieras negar. Le causó directamente mientras se acomodaba en la banca y se acercaba unos centímetros más hacia el lado donde ella se encontraba para que pudiese escucharle bien. Candy presa de la desesperación ante lo que desempeñaban en no admitir. Como niña chiquita se cubrió los oídos con las manos. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Basta, no quiero oírte más, exclamó sufriendo, olvidándose en ese instante de que debía guardar la compostura, causando que un sor Clementine se volviera a verlos, indicándoles con un susurro de silencio que debían bajar la voz. ¡Shh! A Mots obedecieron tanto avergonzados. ¡Ah, Dios mío! Luego Candy volvió a reclamarle. No podía quedarse con todas las razones que tenía por exponer en contra de la relación imposible que él le proponía. Eres cruel conmigo. No tienes consideración de mí, de mi situación. Terry, yo soy una chica comprometida. Pues eso tiene solución, argumentó él sin complicarse. Solo hace falta que reconozcas que ya no te sientes atraída, que no te sientes a gusto con Broward, y que te dedicas a tomar mi mano. Decídete a tomar mi mano, Candy. Candy entendió entonces que era un caso perdido seguir discutiendo, que lo mejor era retirarse. Si no me das otra salida, lo mejor será que nos alejemos, determinó. No sin sentirse en el fondo triste, pero siempre teniendo en cuenta que era lo correcto que debía hacer. Adiós. Fueron sus palabras finales antes de alejarse corriendo del lugar y de él. De aquel hechicero de ojos azules que la incitaba a pecar. Dejándola frustrado y afligido. Muchas palabras. Más bien pocas, sin muchas palabras, había logrado hacerle entender al castaño el alcance de su mal comportamiento en Escocia, haciéndolo reprocharse, el ser tan impulsivo y arrepentirse de ello. Su impetuosa acción al final lo único que había conseguido era alejarlo de su lado. Candy, le llamó de pronto en voz alta, levantándose sin poder soportar al verla escapar tan bella y escurridiza como el soleado día en que le robara el beso. No concebía pensar que pudiese salirse así de su vida. Más ella no hizo caso a su llamado hasta alcanzar las puertas y solo entonces volteó un instante para dedicarle un fugaz mirada de tristeza. Al tiempo que abandonaba la iglesia. Terry se pasó una mano por su larga cabellera pensando en que era lo que debía de hacer para no perderla, pero el regalo inmediato de Sor Clementine le hizo volver de lleno la realidad. Jovencito maleducado, guarde silencio. Shhh, 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 grosero. Es su deber respetar, la morada sagrada. Dios mío, esta señora habló igual a todas las de siempre. Parece... Terry prefirió no hacerla enojar, por lo que con su asentimiento de cabeza indicó que acataría su orden. Optando por salir de allí, sin embargo, se tomó un minuto de su tiempo para observar nuevamente al altar antes de irse. El señor sabía que sus sentimientos por Candy eran verdaderos. ¿Qué te parece? No es una gran idea. Le preguntó Patty emocionada a Annie luego de compartirle un secreto en el jardín. Debo admitir que es ingenioso. Opinó la pelinegra encantada de enterarse de la última ocurrencia de su amiga y su novio. De esa forma, Steve y yo podemos mantenerlos al tanto de los sucesos más relevantes que nos ocurren a diario, sin esperar a que sea exclusivamente fin de semana, agregó Patty mientras se agachaba, para introducir su mano en el agujero casi por las raíces del árbol que servía como buzón confidencial. Oye, Patty, ¿de verdad Steve te escribe todos los días? Annie tuvo curiosidad de saber. Todos, así esté cansado y me deja las cartas de noche para que pueda yo encontrarlas a primera hora del día siguiente. Es un amor. Patty confirmó sonriendo ilusionada al pensar en su novio. Ya veo. Añadió Annie impresionada de la devoción que le profería su cuñado a su amiga. Creo que... Creo que... ¿Qué piensas tanto? Es que lo que pasa es que me perdí del texto. ¿Cómo? Creo que lo haré partícipe de esto a Archie si me lo permites. Le solicitó por no reconocer de forma directa lo que su interior en ese momento gritaba. Yo también quiero que Archie me envíe cartas. Pero por supuesto, será genial que todos los dos puedan usarlo también, aceptó Patty de inmediato. Contenta de que su idea sirviera para unir corazones. Es más, deberíamos comentárselo a Candy a su vez para saber qué opina. Además, para que se vaya acostumbrando a emplearlo para cuando vuelva Anthony, ¿no crees? Ambas chicas sonreieron de acuerdo. Contenta de pensar que muy pronto el grupo estaría completo de nuevo y continuaron conversando entretenidas sin sospechar que eran observadas de cerca por dos espías mandadas. Bien escondidas entre los arbustos que cuando ya creyeron tener la información suficiente regresaron junto a su líder. Y bien, ¿qué es lo que lograron averiguar? Les consultó Elisa sin miramientos a Luisa y Violeta en cuanto las vio ingresar en el salón de música donde tendrían la clase siguiente. Sí, ¿cuánto demoraron por Dios? Se quejó con fastidio a Audrey Montgomery, quien había permanecido junto a la Pili Roja durante el encargo. Bueno, que al parecer Candy y su grupito tienen un buzón secreto, compartió la inocente Violeta. Como siempre, por tener la cabeza en la luna no había prestado mucha atención al asunto. En realidad parece que fue una idea de Alester Corwell para su novia. Corrigió enseguida a Luisa al tiempo que agregaba confundida analizando para sí misma. Es tan lindo y tierno. De verdad no sé qué le vio a esa miope de O'Brien. Esa cegatona. Miope. Viscorocha. Viscot. Hace viscos. Violeta la miró con gracia debido a la confesión y a Audrey. Frente a ella profirió una cruel expresión de repulso en el cruzarse de brazos hace tiempo que había cambiado de buena opinión inicial respecto a los Corwell, por relacionarse con chicas indignas o perdedoras. Entre miope se atrae, comentó. Luisa, por favor. Le regañó por su parte Elisa, incrédula, de que su amiga pudiera tener mal gusto al fijarse en su alocado primo. Más de inmediato volvió a centrar su atención en lo que en realidad le interesaba. Un correo secreto. ¿Qué ridículos? Menospreció con Sorna. En eso es como si hubiese llamado con telepatía. Cante el objeto de sus maquinaciones se hizo presente en la sala. Llegando de una reunión del club de literatura al cual pertenecía. Los clubs culturales se reunían dos veces por semana. En las últimas horas de clases. ¿Qué eran las destinadas? A asignaturas artísticas. Ajena a lo que estaban hablando sobre ella o del silencio incómodo que se suscitara al llegar. Candy cansada y preocupada sin mirar a nadie se dirigió hacia un asiento cerca de la ventana que le pareció apropiado para estar tranquila. Para pasar desapercibida en aquel extremo del aula sin que nadie le incomodase sin siquiera el profesor. Abriendo su cuaderno entonces intentó concentrarse en revisar los apuntes que tomara de la lección anterior. Intentando no hacer caso a los murmullos que poco a poco empezaban a llegar a sus oídos. Lo que menos necesitaba en esos momentos era prestar atención en lo que chismosas y envidiosas pudieran pensar sobre ella. Cuando tenía un gran problema que le agobiaba y complicaba la existencia, los nervios aún la envolvían. Al rememorar lo que hacía, poco acababa de vivir. La ironía del destino que le había llevado a encontrarse justo al cambiar de hora con ese alguien a quien temía ver. Terry también sin imaginar topársela se dirigía a Campante hacia otro salón en medio de sus compañeros y fue cuando la vio pasar. Solo bastó una mirada sorprendida de ambos para turbarlos por completo, para que sus almas se sintieran conectadas. El corazón de Candy empezó a latir desbocado y tuvo que forzarse a sí misma a bajar la cabeza para romper el hechizo. Algo que a Terry le dolió como una punzada en el alma luego de no haberla visto durante varios días. Su indiferencia la lastimaba al igual que esa distancia que ella había interpuesto entre ambos. Lo peor es que Terry sabía que estaba consciente a plenitud de su alcance, pero no parecía importarle. Un grito de incomprensión empezó a elevarse entonces desde su espíritu indómito, que no concebía esa negación al sentimiento que tenían en disputa, no cuando él mismo había tenido la oportunidad de comprobar su intensidad. Por ello, dejándose llevar por su fuero interno, fue por el amor que sentía y por los celos que le provocaba la invisible presencia de Anthony entre todo eso decidió actuar sin detenerse a pensarlo dos veces. Candy sentía mientras tanto que se encontraba en un gran dilema, un laberinto del que no atisbaba encontrar una solución que no terminara lastimando a nadie. La mirada intensa de Terry la confundía. Sin palabras le había demostrado que lo que sentía por ella en realidad era amor. Reconoció ese sentimiento en sus ojos, un amor frustrado, triste, que al final consiguió conectarse con su propia alma, porque tal vez en el fondo ella también empezaba a sentirse así. Se sentían tristes, tristes, porque no iban a poder estar juntos y entregarse todo su amor. No sabía qué hacer. Reconocía que lo quería. No era de la misma forma que Anthony, pero lo necesitaba en su vida de alguna manera, porque también era una pieza fundamental. El muchacho que más había llegado a estimar después de su prometido, era un egoísta y madura. Lo reconocía, pero que podía ser en contra de su corazón, al que todavía no lograba entender a totalidad. Se hallaba meditando. En eso, a la espera de que el salón terminara de llenarse y empezara, la clase de música cuando ocurrió lo impensable, algo totalmente inesperado, ante el asombro de todas las presentes, Terry ingresó, decidido sin importarle a nadie más que a ella hasta llegar a pararse enfrente de su pupitre. Te 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 moonlight girl. Te moonlight girl. O ochenta y seis. O, o ochenta. O ochenta y seis. The moonlight girl. The moonlight girl. O ochenta. O ochenta y seis. O ochenta y seis. O ochenta y seis. The moonlight girl. O ochenta y seis. No voy a rendirme tan fácilmente, le dejó saber colocando ambas manos sobre el pupitre para que pudiera escucharlo bien, sin saber qué argumentar o cómo actuar para soportar el montón de miradas que sentía encima por parte de sus compañeras. Lo primero que Candy resolvió fue salir rápido de allí. No obstante, Terry al verla levantarse, adivinándose, procederla detuvo del brazo antes de que pudiera escapar, y entonces sin preguntarle nada, tomándola de la mano, se la llevó. Atordida, Candy no pudo más que seguirle sorteando el mar de murmullos que se extendía a su alrededor. Algunos momentos después, el gran alboroto recibía a Mr. Bristol, el maestro de música quien, con su acostumbrada indiferencia a los asuntos que no le interesaban, y arraigado al idealismo interior que se acoplaba de forma perfecta en su carrera de compositor y director de orquesta de renombre, hizo de un lado los chismes que tenían encendido el ambiente, para enfocarse de lleno en su materia. Las habladurías no iban con él. Las consideraba, entre otras cosas, como burdas a expresiones humanas que atentaban contra el arte del mundo, contaminando el silencio y la paz, la cual, a su parecer, únicamente merecía ser interrumpida con cobarde de bellas notas musicales, con acordes. Señoritas, señoritas, tengan bondad todas a sus respectivos asientos ahora mismo. El tiempo es oro y no podemos desperdiciarlo con ineptitudes, profirió señalando su reloj de bolsillo para apaciguar a la muchedumbre sin tomar en cuenta su propio retraso. Más la enérgica Elisa no se quedó callada, aparte de celos y frustrada, después de que Terry se atreviera a entrar en el salón en busca de Candy y no la tomara para que nada en cuenta, aún cuando ambos tenían historia y todas las demás, después de que se fueran, voltearan a verla. Se sentía furiosa, pues ninguna de las autoridades del curso se encontraba presente al momento de lo acaecido. Eso dice ahí, acaecido. O no le habían querido creer, cuando casi histérica contara que los dos revoltosos del colegio se habían fugado de clase juntos. Para su mala suerte, Regina ese día se encontraba con un fuerte resfriado, por lo que las hermanas le habían recomendado guardar cama. Y Daisy, la recepcionista, vicepresidenta, quien quedaba a cargo de esas situaciones no era, de las que se llevaba muy bien con ella, por lo que no se había tomado ni la menor molestia de prestarle atención en lo que decía, lo que había conseguido enfurecerla. La segunda líder, una chica de origen latino, siempre prefería ponerse de parte de Candy y de sus amigas. Cuando se generaba alguna disputa, y al igual que Annie y Patty, no podía creer que lo que se comentaba entonces fuera real. Casi hasta se habían peleado esa tarde a las tres. Cuando la pelirroja, insidiosa, les había acusado. Directamente de ser cómplices de Terry y Candy y de estar de acuerdo con que se cometieran actos indecorosos a escondidas. Profesor Bristol protestó, vociferó entonces saliendo de entre la pequeña multitud para colocarse frente a todas y hacerse oír. Necesitamos una oportunidad. Necesitamos que una autoridad nos escuche para ponerle freno a esta grave infracción que se está cometiendo en contra de la obra de nuestro honorable colegio y del paralelo. Continúa exaltada. Recurrimos a usted, Mr. Bristol, en vista de que no, contamos aquí el momento con verdaderas líderes que nos ayuden a remediar el asunto. Agregó con odio en una clara referencia a la vicepresidencia, pero cuando la chica aludida iba a protestar con similar antipatía, el maestro decidió intervenir en busca de poner un freno al asunto que ya le comenzaba a dar dolor de cabeza. Muy bien, señoritas. Les doy un solo minuto para que me expongan qué es lo que está pasando. Indicó el caballero rubio de mediana edad, baja estatura y grandes anteojos, mientras volvía a contemplar orgulloso el reloj de oro puro que había adquirido reciente. Se trata de una alumna, estimado profesor. Audrey intervino para ayudar a Elisa. Candice White, para ser exactas. Expuso la pelirroja implacable. Se ha fugado de clases descaradamente con Terrence Granchester. Es un acto vulgar y obsceno profesor. Debe tomar cartas en el asunto. Su pedido más que una exigencia en el fondo fue casi una súplica. Hubo por pocos segundos un silencio tenso que fue producido por la sorpresa de la que la mayoría de las alumnas, que recién llegaban y se enteraban de la historia, para de inmediato formarse una nueva oleada de murmullos que se extendió por todo el salón. Algunos a favor u otros en contra de Elisa eran variadas las opiniones entre las que habían presenciado la escena. Y a las que les había contado lo único cierto a esas alturas era que la realidad con la que habían acontecido las cosas luego de pasar por muchas bocas ya se había tergiversado. Ani y Pati se miraron entre sí sin salir del asombro, pero también con pena, pues sabían que de ser verdad aquello era una condena para Candy. Señoritas, señoritas, calma, indicó el maestro con visible fastidio ante el escándalo que inquietaba toda la clase. El escándalo que inquietaba toda la clase. The Moonlight Care 86 ¡Calma, señoritas! Se lamentó por un momento en su interior al haber sido designado a dirigir su prestigiosa asignatura entre el alumnado femenino, pero luego recordando haber tenido que soportar en un tiempo alumnos como el rebelde antes mencionado, y se alegraba de estar en una situación presente, siempre recordaría como una de las mayores faltas de respeto que había tenido en su carrera de docente, una ocasión que en éste se atreviera a refutarle que no era un militar para seguir su régimen, y además ya sabía todo lo que pudiera enseñarle al haberle llamado a él, la atención por estar en su clase. Entre los últimos asientos, recostado con los pies encima del pupitre sin prestar atención, tomar apuntes o hacer nada, de verdad le resultaba un alivio, no tener que lidiar con personas así. ¡Correcto! ¡Alto! ¡Correcto! ¡Alto! Determinó al montón de cabecitas parlanchines que no dejaban de murmurar como sea. No es cierto que la señorita White posee gustos tan extremos como para involucrarse con tremendo rufián. ¡Rufián! No es de nuestra incumbencia, sin embargo, al no encontrarse el momento de mi clase, obtendrá 10 puntos. ¡10 puntos menos! ¿Cómo la ven? En conducta. Apunte eso, señorita Daisy Ramírez. Le indicó a forma de resolución a la vicepresidencia, quien tomó enseguida nota en su cuaderno. Y su cuaderno estaba lleno de muñequitos. ¡Cómo la ven! Y aruños y panteres. Había dibujado hasta Mario Bros. Señorita Daisy Ramírez, por favor, pónganmele menos 10 puntos. Pero ya no se dejó ver el cuaderno. ¿Cómo la ven? Quien tomó enseguida nota en su cuaderno para notificarle luego a la maestra dirigente del curso de ese año, la hermana Sofía. De dicha resolución, Mr. Bristol, la firmó y dio por terminado el asunto. Muy bien. Ahora sí, todos a sus asientos. Logremos que el poco tiempo que aún nos queda produzca. Manifestó en poca paciencia que aún le quedase. ¿Cómo la ven? Elisa y sus amigas se quedaron boquiabiertas. Dios mío. Ante la negligencia del caso, no les quedó más que obedecer ante el mandato. Sin embargo, la mirada de profundo odio que mantuvo la pelirroja en su semblante durante todo el tiempo, que le llevara a encaminar hasta su pupitre, le hizo saber el resto de su grupo. Así como a Annie y a Patty, que la vigilaban de lejos, que las cosas no se iban a quedar así, porque ella misma se iba a encargar de encontrarles a las dos culpables un castigo. Terry sin detenerse condujo de la mano a Candy hasta llevarla a una parte alejada de los jardines, lejos del bullizo del alumnado a esas horas salida de sus últimas clases, o de la vigilancia de los profesores con asombro, Candy vio que llegaban a la parte de los invernaderos, y fue allí donde él las soltó. Con curiosidad, pero sin atreverse a decir nada, le vio caminar mientras intentaba poner en orden sus ideas para darse el valor de exteriorizar todo lo que tenía que decir sobre el problema que lo estaba atormentando. No era difícil darse cuenta de que llevaba a un gran conflicto interior, al igual que ella. Ese mismo dolor que provenía del alma y se les atascaba como un nudo en la garganta, sin permitirles hablar. ¿Para qué me has traído aquí? Exigió saber Candy en un susurro. Pero entonces Terry, preso de un impulso sin poder resistirse a más, se volteó hacia ella. ¡Dios mío! Y en lugar de respóndele con palabra, la tomó de la cintura para acercarla a él y besarla, dejándola totalmente atónita e indefensa ante la explosión de pasión. Al sentirla estremecer, Terry la atrajo más hacia sí para profundizar el roce de sus labios, a lo que Candy no pudo más que rendirse toda la energía de él la embargaba. Su fuerza, su furor, comprendió en esos instantes que a partir de allí, así quisiera por dentro, ya no podría resistirse ni detenerlo, pues Terry era como una parte de ella. Lo tenía en el corazón. No supo definir cuánto tiempo estuvieron besándose, si fueron pocos o varios minutos. Lo único que pudo estar consciente durante el atemporal rato en que se abandonó entre sus brazos y después colocando cuando lo recordara fue de la ternura de sus caricias, así como de la sensualidad de su aroma que parecía envolverla, y de forma en que espacio, como un maestro logró conducirla, para que se acoplara en su intensidad a su ritmo. Cuando el beso culminó y se separaron, sentía su rostro arder a causa del sonrojo y el corazón a punto de salirsele del pecho. Las lágrimas también acudieron con escozor a su mirada como silenciosos ecos en su infidelidad. Sabía que no me equivocaba, sabía que sentías lo mismo, le escuchó decir a Terry con euforia. Candy sabía que estaba mal, pero como podía ponerse a una de sus encantadoras sonrisas cuando lo veía por primera vez desde que lo conociera realmente feliz. En aquella ocasión pudo presenciar por fin a plenitud toda la dulce alegría que llevaba escondida en ese halo misterioso, que desde un principio le había atraído y deslumbrado sin saber con exactitud por qué, se dio cuenta que se había conseguido por fin llegar hasta el fondo de ese secreto que tanto se había empeñado en desentrañar. Mi amor, le dijo Terry sosteniéndole el rostro sin parar de besarla. Él era la primera vez que la llamaba así y la hizo sentir extraña, mas no le reclamó nada y solo se limitó a bajar la mirada. Terry al percibir que aún no terminaba de convencerse de lo que estaban viviendo era real, tomó una de sus manos y la llevó hasta su corazón para que pudiera sentir un latido apasionado. Siente los latidos de mi corazón. Siente los latidos de mi corazón. Te amo, Candy. Por favor, dime que serás mía, le rogó. Terry, ¿qué estamos haciendo? Susurró a Candy sin poder evitar que el abrazo de la culpa le remordiera por dentro. Nada que tu alma, al igual que la mía, no quiera, respondió el acercándosele mientras le sostenía las mejillas y ponía un beso en cada una de ellas. Candy en ese momento se escapó de sus manos para dejarse caer sentada en una banca cercana. Estaba agobiada. Un montón de confusas emociones se cernían sobre ella consumiéndola. Amor, deseo, pasión, emoción, culpabilidad, remordimiento, tristeza. Todas combinadas en un mismo tiempo eran demasiado para su joven. Humanidad la hacían sentir devastada. Basta. Estoy confundida. Reconoció entre lágrimas. Terry de inmediato se sentó a su lado para confortarla. Sabía que lo que estaba viviendo tampoco era fácil para ella. De forma delicada volvió a tomarle una de las manos de entre las suyas para hacerle saber que estaba allí para ella. Su anterior proceder arisco parecía haber desaparecido. Él mismo parecía haber cambiado a causa del amor. Vamos, pequeña pecosa. Mi pequeña pecosa. No te sientas mal. Eso es algo que debía suceder. Era inútil que lo negáramos. O intentáramos alejarnos. Tardo o temprano habíamos terminado así como ahora. Dijo despacio. Acariciándole el cabello con ternura. Buscando alejar de ella. ¿Qué era su ser más preciado? Todas las turbaciones y miedos. Ocurra lo que tenga que ocurrir de aquí en adelante. Permaneceré contigo. Agregó. Candy de pronto sintió que no tenía el valor suficiente para darle la cara ni mirarle a los ojos. Estamos jugando con fuego. Musitó más para sí misma que por hablar. Sus pensamientos que eran un caos ya empezaban a manifestarse en voz alta. Terry entonces decidió adoptar más seriedad por lo que se agachó delante de ella. Candy. Lo que acaba de suceder no es para que te sientas mal o avergonzada. Es tiempo de que pienses en ti misma y en tus sentimientos. Si ya no te sientes conforme o segura de permanecer junto al idiota de Brouwer, díselo. No te ates a alguien del que no estás segura por el resto de la vida. No tienes que darle gusto a nadie. Ni a Annie, ni a Patty, ni a Steele, ni a Archie, ni a Barbie. A nadie. Si ella quiere que te quedes con Anthony, ¡no! Te puedes quedar conmigo y esa historia terminará en un terrific. ¿Cómo la ves? Si ya no te sientes conforme o segura de permanecer junto al idiota de Brouwer, ¡díselo! No te ates a alguien del que no estás segura por el resto de la vida tan solo para no lastimar a los demás o irte en contra de la costumbre. Date una oportunidad de amar de verdad, de respirar, de sentirte viva. Le aconsejó. Toma mi mano. No haré nada que te pueda lastimar. Solo dame una oportunidad de amarte. Candy, del silencio, procesó la profundidad de sus palabras y cuando se dio el valor de levantar la mirada para reflejarse en la de él, descubrió que parecía decirle la verdad. Estar hablándole desde el fondo del alma vio, además, que en el acto había terminado arrodillándose ante ella y le pareció muy dulce a la vez que gracioso, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir una pequeña sonrisa, algo que él advirtió para su alivio. Él le llenó de emoción tanto que sonrió, de nuevo de esa forma encantadora, colocando las manos sobre la banca a cada costado de ella como para impedirle moverse de allí. Candy advirtió que parecían dos enamorados después de todo. —Prométeme que lo pensarás —le pidió Terry ya más tranquilo, creyendo que había conseguido colocar un poco de paz en su alma. A Candy no le quedó más que a sentir las cosas que él le había dicho. De alguna forma tenían sentido, aunque antes se negara por completo a procesarlas. Se dijo entonces que necesitaba un tiempo a solas para analizar la situación a fondo. Terry besó en agradecimiento una de sus manos. Cerrando los ojos, en señal de profunda devoción y anhelo, la miró con intensidad antes de separarse de ella, recordándole su promesa de estar esperando. Aquello provocó un estremecimiento en Candy, que con el pasar de las horas volvería a transformarse en ganas de llorar. La acción de los revoltosos fue como la confirmación de un secreto a voces que todo el mundo, todo el alumnado del colegio conocía. Lo que desató una profunda ira y despertó al fin y al cabo más odio en Elisa. Qué envidiosa y egoísta como era se dio cuenta que, de alguna forma, aunque quería a Terry, no comía ni dejaba comer. No podía, por lo tanto, permitir que el par de nuevos amantes se saliera con la suya. No cuando el rebelde no merecía ser feliz luego de haberla agraviado con insultos y por otra parte Candy, aquella a la que le deseaba todos los males del mundo. Tampoco merecía disfrutar tiempo a su lado. Así que, haciendo aparte su rabia para permitirse analizar las cosas con claridad, entendió que el momento cumbre para todos sus oscuros propósitos estaba llegando. Era tiempo de que Anthony se enterara de todo y ella iba a ser la que se lo compartiera. A la final Candy sería repudiada por la familia y por todo el colegio. Se arrepentiría para siempre de haberse interpuesto en su camino. Rato después de que terminara la clase de música, la vieron subir a la jovencita rubia en dirección a su dormitorio lívida y con signo de haber llorado. Elisa y su grupo dejaron de hablar de inmediato para escudriñarla, preguntándose qué tipo de confrontación había tenido con el aristócrata malcriado. Y asimismo, qué tipo de encuentro. ¿Qué tipo de encuentro? Candy que iba en sí misma, sus pensamientos y cabizbaja no se dio cuenta de sus maliciosas presencias y simplemente se enfocó abrazando sus libros en llegar hasta la puerta de su habitación bastante. Habían sido las miradas insidiosas que se había topado en el camino para detenerse al ser afectada por alguna de ellas. No obstante, lo que más le preocupaba a esas alturas era que lo sucedido llegara a oídos de sus primos en la sección de varones, cosa que con seguridad no tardaría en ocurrir. O lo que era peor, a oídos del propio Anthony, un escalofrío le recorrería la piel de solo pensar en ello. Mano en esos momentos prefería no hacerlo hasta encontrarse cobijada por la soledad de su habitación. Oh, la soledad, no hace falta tu presencia. La cabeza le daba vueltas a causa de su confusión interior. Por otra parte, no sabía qué hacer con el atractivo noble inglés, que solo quería estar besándola y poniéndole palabras de amor en el oído, tentándola con ello al abismo. Su romanticismo escondido la sorprendía cada vez más. La hipnotizaba haciéndola desvariar. Había sentido su poder sobre ella otra vez esa misma noche, luego de que acordaran separarse en los invernaderos. Y no obstante, terminara siguiéndola. ¿Qué sucede? Se había detenido a preguntarle sin entender. En el ya oscuro jardín, y Terry había sido muy franco en responderle al acercarse. Debo cuidar a la persona que amo. La situación era extraña. Ella solo había atinado entonces a bajar la mirada. Ser el objeto de su afecto era un privilegio, pero también una condena. Y en ese rato, cuidando, había tenido que intentarse alejarse. Él la había retenido con suavidad para darle otro beso. Uno de despedida por esa noche y quizás, al notarla aún triste, decidió profundizarlo hasta conseguir elevarla a las estrellas. Aquellas que, cobijadas por el crepúsculo, recién empezaban a aparecer sobre sus cabezas. Luego la había acompañado abrazándola, atento y protectora, hasta la cercanía del edificio femenino, donde ilusionado y feliz había prometido verla al día siguiente. Candy no consiguió en esa ocasión decirle que no, ni negarse a ninguno de sus propósitos como podía cuando no recordaba haberlo visto tan dichoso. No obstante, el encantador Terry no había tenido compasión de ella, aprovechándose del hecho de que esa noche sin lugar a dudas soñaría con él. Luego de despedirse a lo lejos con la mano, tomó un respiro profundo para llenarse de valor y poder ingresar al edificio listo para dar la cara a su cruel realidad. ¡Cabilaba en todo aquello! Al llegar hasta la puerta de su habitación y solo, al abrirla, volteó a mirar sin querer hacia el lado izquierdo del corredor, dándose cuenta de la presencia de Elisa y sus amistades, quienes la miraban con desprecio de lejos. Una sonrisa pérfida de su peor enemiga le dio a entender que pronto sus peores temores iban a volverse realidad. Sin soportarlo más, Candy ingresó rápidamente al dormitorio, angustiada e intentando calmarse, se arrimó a la puerta cerrada, cerrando a sube los ojos, a la espera de que todo fuese un turbio sueño, una pesadilla prohibida en la que no lograba reconocerse ni a sí misma. Mas al volver a abrirlo se encontró con desilusión en el mismo lugar atrapada dentro de esa complicada situación de la cual, para poder salir, tendría que elegir entre dos caminos. En ese instante, el silencio de la privacidad logró sacar todo el pesar que guardaba en su interior. Cubriéndose la boca sin poder creer todo lo que había pasado, se bruso en la cama inmersa en un mar de lágrimas. ¿Qué había hecho? ¿Qué era lo que seguía haciendo? No se encontraba segura de permanecer al lado del chico que la adoraba, y le estaba dando esperanzas a otro. La imagen de Anthony con su cristalina mirada, dije mirada, con su cristalina mirada y su dulce sonrisa, esperándola siempre con rosas. Son doce rosas que te gritan vuelven y cada una significa un mes llorándote. El príncipe de las rosas esperándole no dejaba de pensar, no dejaba de pasarle por la cabeza, aún lo amaba inmensamente, aunque lo sentía cada vez más lejano, pero estaba consciente de que él no merecía estar en medio de todas sus dudas. Anthony Anthony